La renuncia de María Eugenia Villagrán como titular de la Procuraduría General de la Nación agita las aguas en torno al caso TSQ. Algunos analistas califican de positiva la salida de Villagrán, mientras otros ven peligros en torno a este caso y en donde se evidencian presiones. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFRenunciaPGN. A continuación la nota con las palabras de la Procuradora. Por motivos personales y de seguridad, la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, presentó la renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el presidente Jimmy Morales. Según su apreciación, son motivos personales que la llevaron a tomar esa decisión. Nosotros aceptamos la renuncia, le agradecimos y públicamente le agradecemos todo el servicio que le ha dado a la Nación. La abogada del Estado ocupará el cargo hasta el 31 de mayo para luego salir del país en búsqueda de salvaguardar su vida, afirmó. Renuncia sin antes haber resuelto el proceso de nulidad del contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal. Días atrás, Villagrán denunció amenazas de muerte por sugerir la nulidad del contrato, para lo cual el Ejecutivo le dio luz verde. Villagrán fue presidenta del Tribunal Supremo Electoral, donde se le vinculó con el Partido Patriota por su esposo Roberto Letona, militar retirado. En el 2014 fue juramentada por el expresidente Otto Pérez Molina como Procuradora General de la Nación, en sustitución de Vladimir Aguilar, vinculado por actos anómalos en el caso TCQ. De esta noticia que, bueno, Guatemala, tierra de eternas noticias, nos despertó con esta sorpresa de la renuncia de la PGN. Se va a finales de mayo, pero ella dice que se retira por razones personales porque no se garantiza su seguridad. Pasamos con nuestros analistas, Filip Chicola y Estuardo Zapeta. Filip, lo decías antes de iniciar esta conversación, eternas noticias, eternas crisis. La salida de María Eugenia Villagrán de la PGN, sobre todo en este momento específico con el tema TCQ, ¿puede empañar el panorama o favorece la, digamos, la evolución de este proceso en la Procuraduría? Vean, yo sí, yo creo, por lo menos lo que he visto de la Procuradora María Eugenia Villagrán, que ella ha sido, desde el 2015, una de las mayores enemigas del contrato de TCQ, porque incluso antes de que se diera este caso, que está ya ahorita en abril, no sé si recordarán, pero a finales de mayo del 2015, cuando la crisis estaba empezando a echar chispas, la PGN saca un listado, creo que de ocho contratos, que recomienda que se revisen temas, por ejemplo, la concesión del parqueo del aeropuerto La Aurora, una terminal de combustibles también en La Aurora, estaba, se había iniciado el proceso de concesión de la banda 4G, y también estaba el caso de, el contrato de TCQ. Entonces, en ese sentido, la posición de María Eugenia Villagrán, en relación con el contrato de isofructo oneroso, desde antes, desde casi un año antes de que estallara el caso penal per se, ella ya había mostrado su argumentación. Yo creo que su salida viene a limitar un poco, viene a reducir la ofensiva que hay por buscar una salida legal al caso. El presidente Jimmy Morales había dicho, justamente en los días posteriores al estallido del caso penal, que iban a buscar la nulidad, pero después ya no está muy claro si van a seguir con la posición de la nulidad o si van a buscar otra alternativa. Y como recordarán, cuando llevamos ese programa de análisis, hablamos que esto es un proceso de dos vías o en dos caminos, porque una cosa es qué hacer con ese contrato, que es si se busca la nulidad o no. Pero el siguiente paso, e indistintamente de la nulidad, es esa terminal de contenedores ya está prácticamente lista para iniciar operaciones. ¿Qué va a pasar con la terminal per se? O sea, lo ideal es que esa terminal entre a funcionar, no necesariamente en manos de TSQ, sino que ahí habría que buscar una tercera alternativa. Pero aquí, ¿por qué les menciono todo esto? Porque eso era el rol de María Eugenia Villagrán, encontrar la salida legal a los dos procesos. ¿Cómo promover la nulidad para que sea un mecanismo de decir nosotros no vamos a ser partícipe de un contrato que es ilegal, que fue generado en condiciones corruptas? Pero también, buscando un objetivo ulterior, ver cómo el Estado de Guatemala pueda tener control o pueda hacer operativa la terminal para beneficiarnos de esa infraestructura. Buscando esa vía legal que hiciera posible una salida al tema de TSQ, se habían incluso, bueno, la PGN había solicitado un equipo de abogados más grande, más preparado, para hacer frente a esta ofensiva legal. El presidente Morales, por su parte, dijo, no, eso lo tiene que hacer la PGN con su personal. ¿Qué está pasando ahora con la salida de Villagrán, Estuardo? ¿Se cumplen esas profecías de que no había el total respaldo al trabajo de María Eugenia frente a la PGN? ¿Se va porque no la dejan trabajar? Bueno, yo quiero insistir que ella presentó en agosto del 2015 su opinión en relación al contrato de TSQ y la recomendación de ella como Procuradora General de la Nación, y eso lo presentó ante el entonces presidente todavía Otto Pérez Molina. Y el dictamen de ella como PGN, que fue obviado, lo obviaron, ¿verdad? Decía claramente que había que anular ese contrato. Estoy hablando de agosto del 2015. Luego vienen los procesos en los cuales hay renuncia de Otto Pérez. Transición. La transición, llega el presidente interino Alejandro Maldonado, y llegamos a enero y luego revienta el caso TSQ. Pero ese caso, solo para que quede en el récord, ¿verdad? Y ahí están los documentos. La PGN, la Procuradora, sí había insistido que era un caso que debería, es el contrato, debería anularse. Y eso sí fue claro en decirlo. A mí me preocupa no tanto qué puede hacer y el apoyo que pueda tener, sino una de las dos palabras por las cuales ella renuncia, creo que la segunda es la más importante. Ella dice cuestiones personales y de seguridad. Y ya vemos que ella es dentro de la lista de funcionarios amenazados, la, yo no sé, tercera, cuarta, porque está a la par del juez Galvez. El juez Galvez, a diferencia de la Procuradora de la PGN, decide quedarse. Ella decide, por cuestiones de seguridad, irse. Y a mí eso sí me preocupa porque no vaya a ser que empiecen una serie de amenazas y que empecemos a jugarnos en el mundo de las amenazas contra todos los funcionarios. Y ojo, porque también pueden llegar esas amenazas, porque los mismos colaboradores eficaces han dicho que han sido amenazados, que es otra cuestión interesante. Entonces, hay un control todavía, digamos. Hay un juego de las intimidaciones en este momento. Hay un juego de intimidaciones que yo creo que tendría que regresar otra vez a los entes de investigación, que, obvio, MP y CICIC, pero también, ¿por qué no?, a los entes investigadores del Ministerio de Gobernación. Que yo creo que si son capaces de investigar otros casos, creo que las amenazas de esto también, si ella se va por cuestiones de seguridad, creo que debería explicar ella y le haría un gran favor a todos los funcionarios y le haría un gran favor a Guatemala explicar cuáles son esas garantías de seguridad que no se le pueden brindar, porque eso lo dijo ella. Vamos a la primera pausa del programa. Ya lo sabe, la etiqueta del día es SF, renuncia a PGN, envía sus comentarios, opiniones. Haremos lectura en este foro. Volvemos luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!